Música Ansiosos y emocionados A un costado de sus maletas Aguardaban la llegada del autobús Familias enteras se congregaron desde muy temprano A las afueras de la central camionera Para despedir a sus padres Quienes viajaran a Estados Unidos Para reunirse con sus otros hijos Y conocer a sus nietos Y en algunos casos hasta bisnietos En su rostro se reflejaba claramente la emoción Pues esas valijas Más que ropa Llevan un cúmulo de recuerdos, fotografías Cartas e incluso sabores Pues en ellas transportan chile Queso, nopalitos, especias Tunas, chocolate de metate Y todo lo necesario Para que en el esperado encuentro Sus hijos recuerden los sabores de su tierra zacatecana El programa Corazón de Plata Iniciado por gobierno del estado Es el mecanismo a través del cual Autoridades estatales Y clubs de migrantes se organizan Para hacer posible un sueño Que por muchas circunstancias Parecía lejano Este grupo de 40 adultos mayores Emprendió el viaje al sueño más anhelado Reunirse con sus hijos A quienes no ven desde hace 13, 15 y hasta 30 años Para ello viajarán al menos 40 horas por carretera Acortando la distancia para conocer a sus nietos, bisnietos, yernos, nueras En fin, a toda la familia que fue separada Por el fenómeno que azota al mundo Y del cual Zacatecas no está exenta La migración Esa que separa familias con kilómetros Pero que se mantienen unidas por el amor Este grupo va para Chicago Y van en el camión Y es algo que nos critican algunas veces Pero nosotros tenemos un convenio con el consulado Donde es un viaje cultural Por 30 días Las personas tienen que entrar juntas Y tienen que salir juntas por 30 días Y después, bueno, es una visa regular Turista Ellos pueden ir cuando gusten Y cumplen algunas actividades en Estados Unidos Con las organizaciones José Palafox De 72 años Originario de la comunidad de Atitanac En Villanueva Se despertó desde las 5 de la mañana Y su emoción era incontenible Pues sabía que al abordar ese autobús Estaría más cerca de reunirse con sus hijas Esmeralda y Luz María Que se fueron buscando una mejor oportunidad de vida Y con quienes ahora, después de más de 30 años Al fin podrá reunirse para conocer a sus 6 nietos Y a uno más que viene en camino A José lo acompaña su esposa Quien también contaba las horas ansiosa Y en un par de maletas Llevaba una variedad de dulces Chile, tunas, especias De todo un poco Para que sus hijas recuerden los sabores de su tierra Yo voy a visitar a mis dos hijas Que tengo allá en el estado de Illinois Porque ya tenemos 13 años que no las miramos Y arreglamos esta visa Con la ayuda del gobierno de allá Y de aquí arreglamos la visa Y por eso estamos contentos Todos los que estamos aquí Para mí lo más difícil es Que Pues no, ya tiene tiempo uno que no las mira Eso es lo más difícil Que tanto a mi señora como a mí Eso es lo más duro Que sin ver a nuestras hijas Para José Juan Estrada El secretario del Zacatecano Migrante Este programa lo ha llenado de satisfacción Al poder ver a tantas familias felices Al reunirse luego de tantos años Pues comenta A los padres les da terror morir Sin volver a ver a sus hijos O conocer al resto de su familia Algo muy importante que ellos expresan siempre Es que Lo único que quieren hacer antes de morir Es ver a sus hijos Y la verdad es que es literal La mayoría de ellos son personas Pues mayores Que han estado separadas por mucho tiempo Como lo mencionabas 30 años Pero en este caso Y pues es Es maravilloso ver esos reencuentros Como la gente se mira Se ve Se abraza Y se vuelve a ver Y se vuelve a abrazar Años sin verse No es lo mismo que estar Viéndose en un teléfono María emprendió el viaje Desde muy temprano Recorrió más de 150 kilómetros Desde Valparaíso Su municipio de origen Hasta la central Ahí Al igual que decenas de padres Esperó el camión Paciente Con la misma historia Que el resto de los padres Ahí presentes Esperan Volver a ver a sus hijos Quienes partieron En busca del sueño americano Y ahora Después de 30 años Tendrán la oportunidad De conocer a sus nietos A sus bisnietos Y la emoción es tanta Que dijo Seguro no podrá contener Las lágrimas Aquí No encontró trabajo Y pues Ella se decidió Y se fue Así nomás Y Que por un tiempecito Y ya Mira está Pues bien emocionada Y Pues yo nomás Lo que les llevo Son unos Los nopalitos Pues que Pues no tiene Nomás Que llevarles Y Ya le digo Pero voy contenta Y Nomás Con ganas De llegar A verla Ay pues No sé Abrazarlos Llorar Más bien Que no No haya uno Ni que Llega uno Con emoción El equipaje En el camión La bendición De los hijos Que los acompañan Algo de comida Y su visa En mano Así fue como Decenas de beneficiarios Del programa Corazón de Plata Abordaron el autobús Ni el largo camino De miles de kilómetros Ni las horas Que pasarán En sus asientos Les preocupó Son más las ganas De estar en Estados Unidos Y reunirse con los suyos Con imágenes De Aldo Garavito Para Sistema Informativo CISART Adriana Villamil Se van a sentir Allá muy contentas Al ver a sus padres Después de 13 años Voy contenta Y Nomás Con ganas De llegar A verla